Bienvenidos amantes del sexo en la ciudad que solo quieren volver a ver a Samantha. Hoy les traigo el resumen del episodio 12 de la temporada 1 de Sex and the City. Poneme la intro. Arrancamos con Miranda garchando con su nuevo novio, Thomas. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... Cuando termina en el polvo, Thomas sale corriendo a ducharse y esta no es la primera vez, sino que noche tras noche siempre hace lo mismo. ¿Qué pasa? Que decime la verdad, ¿por qué corres a ducharte después de garcharme? ¿Soy yo? Que no, para nada, es que cuando era chico las monjas me dijeron que tener sexo era un pecado, así que me voy a limpiar cada vez que termino. Que qué mala suerte tengo, es un tipo racional y lógico en todos los sentidos, menos en este. La voz en off de Carrie nos cuenta que si bien New York está lleno de iglesias y templos, ningún conocido suyo es particularmente religioso. Y esta observación es la que inspira la pregunta de su próxima columna. ¿Las relaciones son la religión de los 90? El domingo siguiente, Carrie decide investigar el tema. ¿Cómo? Se para afuera de una iglesia para ver a la gente religiosa en su hábitat natural. Lo primero que le llama la atención es lo bien vestido que están todos. Y lo segundo es que Vic acaba de salir de la iglesia acompañado por una mujer. Vic deja a la mujer en un taxi y se da cuenta que Carrie lo está mirando re estaker. Así que cruza la calle a ver qué onda y Carrie va derecho al grano. ¿Que quién era esa mujer? Que era mi mamá, la llevo a la iglesia todos los domingos. Carrie sonríe de oreja a oreja, es seguramente aliviada de que no haya sido otra de las amigarches de Vic, ¿no? Pero también se queda pensando en lo poco que conoce a Vic. Esa noche, Carrie les cuenta todo a Miranda y Charlotte. Que es una mala señal que vaya a la iglesia con su madre. Que al contrario, se preocupa por su mamá, va a ser un buen marido. Ay, ¿cómo te vas a terminar arrepintiendo de ese comentario, Charlotte? Que yo creo que es súper dulce, quiero conocer a su mamá. Y se te ocurra. Justo ahí llega Samantha con un gran anuncio. Que estoy enamorada. ¿Qué? Sí, gente, parece que hace un par de semanas conocí a un abogado súper hot en un club de jazz. El tipo se llama James y le voló la cabeza. Así que tomaron algo juntos, después caminaron por la noche de Nueva York charlando y comiendo donas. Pero. Cuando llegaron a la casa de Samantha, ella no lo invitó a subir. No te coges. Solo hubo un par de toquecitos súper tiernos en la puerta y la promesa de verse de nuevo. No lo puedo creer. Las chicas también están re shockeadas, pero Samantha parece una nueva mujer. Que no sabía que podía conversar con los hombres. Más allá de decirles, metemela y andate a tu casa. Que le debo todo esto a Charlotte. Le hice caso a todas esas boludeces que decía sobre no garcharte a un hombre en las primeras citas. Que todavía no te lo garchaste. Que no, pero ya va a pasar. Creo que él podría ser mi futuro marido. Pará. Seguro que todas las chicas se están preguntando, ¿Quién es esta mina y qué le hizo a Samantha? Bueno, todas menos Charlotte, que se está preguntando, ¿Qué pasa si Samantha consigue un marido antes que yo? Así que sale corriendo a ver a un astróloga para que le tire las cartas. Que ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo? Que no veo un matemario en tu futuro. Mientras tanto, Carrie está tratando de autoinvitarse a la iglesia con Vic y su madre. Es de lo peor esta piba. Que podría ir a la misa con ustedes este domingo. Que la iglesia es algo que hacemos mi mamá y yo solos. Es privado. Pero ¿Qué te parece si vos y yo nos vamos al Caribe juntos? Ay Vic, que no se te note tanto que la estás distrayendo con unas vacaciones caribeñas solo para no presentarla a tu vieja. Corte a Miranda y su novio terminando un chiquichingui. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal. Que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Corte a Miranda y su novio terminando un chiquichingui. Que no te vayas todavía. Que ya vuelvo. Que dale, quédate. Esto es re lindo. Que me voy a duchar. Pero la... Que el sexo no es un pecado. Que uy, gracias por explicármelo. La verdad estoy re curado. Es un milagro. No me voy a ir al infierno. No salvaste mi alma, Miranda. Wow. Miranda se queda re shockeada, pero la cosa se pone peor. Que cuando salga de la ducha, no quiero que estés más acá. Se enojó, loco. No, vamos con Samantha, que por fin está lista para ganchar con James. Que te amo, Samantha. Que yo también. Pero. Que dale, métemela. Que ya está adentro. Sí, gente. El futuro marido de Samantha tiene una salchichita de cóctel. Me voy a morir. Pasemos al domingo siguiente. La desubicada de Carrie fue a la iglesia con Miranda para espiar a Vicky y su mamá desde el balcón. Qué desgraciada. No significa no, Carrie. Esto es literalmente lo peor que le podrías hacer a un tipo que no quiso presentarte a su madre. Tengo miedo que termine muy mal esto. En fin, cuestión que ahí llegan Vicky y su mamá y se sientan en uno de los bancos. Mientras la voz en off de Carrie nos cuenta que al verlo ahí con su mamá, se enamoró un poquito más de él. Es más, está tan embobada que se distrae un toque y... Cuando termina la misa, Carrie y Miranda se paran en la salida. Que me vieron, tengo que saludarlos. Ay, Dios mío. Si Miranda fuera una buena amiga, la tendría que haber sacado a Carrie de ahí a patadones en el ojete. Pero no. Que olu, linda iglesia. Que este es mi amiga Carrie, mamá. Y Carrie se queda ahí esperando que mamá Vic diga, ay sí, tu novia de la que me hablas siempre. Pero obviamente eso no pasa y mamá Vic se aleja para saludar a un conocido. Que ahora solo somos amigos. Que qué querés de mí, te pedí que no vinieras. Tienes razón. Que alguna vez le hablaste de mí siquiera. Que mi mamá no necesita conocer a otra de mis novias. Que te voy a presentar como mi novia cuando estés seguro de lo nuestro. Yo hago las cosas a mi tiempo. Que hace meses que estamos juntos. Vic le pide que se calme y que tenga un poco de fe. Que en un par de días cuando estemos en el Caribe podemos hablar tranquilos, pero ahora me tengo que ir. Que anda nomás. Entonces Carrie se queda ahí sentada en un banco de la iglesia con Miranda. Preguntándose qué más puede hacer para entrar en la vida de Vic. Sueltamelo ya, dímelo ya. Tenés que ser menos intensa, Carrie. Pero eso no va a pasar nunca, así que la cosa no pinta nada bien. Mejor nos vamos a una fiesta que organizó Stanford para presentar un perfume. Y a su nuevo chongo, Alan. Stanford está súper feliz con su nueva relación, pero a Carrie no le podría importar menos. Solo puede pensar en sus dramas con Vic. Es insoportable. Pasemos a Miranda, que se acaba de encontrar con Skipper en la fiesta. Que desde que nos separamos no dejo de pensar en vos. No puede ser, boludo. Ay, este tipo no aprende más, gente. Es un masoquista. Que te ves muy bien. Que gracias, vos también. Corre, Skipper, no caigas de vuelta. Huye, huye, huye de aquí. Más tarde, las chicas se encuentran con Samantha en el baño de mujeres. Que contanos qué onda el chingui chingui con James. Que estuvo muy bien. En ese momento, Samantha se quiebra y se mete a uno de los cubículos a llorar desconsolada. ¿Qué pasó, amiga? Que James tiene el pito re chiquitito. Que no es el fin del mundo. Que el tamaño no es todo. Que es de 8 centímetros. Parado. Es catastrófico. Que por qué tiene el pito tan chico. Porque realmente me gustaba. Que injusta es la vida. Las chicas tratan de contenerla y de no reírse. Pero no hay caso, Samantha está desconsolada. Colapso. Que a mí me gustan los pitos grandes. ¿Qué voy a hacer? Que no pueden hablar del tema. Que no, es de lo único que no podemos hablar. Pero la... Corte A. Charlotte yéndose de la fiesta para visitar a otra vidente. ¿Que me voy a casar algún día? La vidente tiene unas frases re locas y rompe un huevo en un bol, pero no tiene yema. Que nunca te vas a casar. Estás maldita. Que pero por 100 dólares te sacamos la maldición. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Charlotte se va a la goma re indignada con estos chantas. Pero con sus esperanzas intactas. Está asegurada que tarde o temprano se va a casar. Tiene razón. De vuelta en la fiesta. Son las 3 de la mañana. Y a Miranda ya le chupa todo un huevo. ¿Que querés pasar la noche conmigo? Que soy un idiota. Así que dale. Mientras tanto, Samantha está intentando agachar de nuevo con James Chivito Corto. Que... Que qué te pasa. Que nada, soy muy feliz. No mientas. No mientas. No, vamos con Carrie. ¿Qué se pasó la noche en Bella obsesionándose con Vic? Obvio. Así que cuando él la va a buscar para ir al aeropuerto juntos... Que necesite una señal. Estoy perdiendo fe en nuestra relación. ¿Que qué querés? ¿Una voz del cielo como en las películas? Que quiero que me digas que soy la indicada. Bueno, Carrie. Vas a tener que esperar sentada si querés eso. Porque va a tardar otros 5 años en decírtelo. Lentos son los hombres. Soy Dios. En fin. Obviamente Vic no dice nada. Y Carrie decide que la cosa no da para más. Que te quiero, pero no puedo hacer esto. Que dale, subite al auto. Que no. Que eso es todo entonces. Carrie asiente y Vic se va a la goma. ¡Maldita sea! La voz en off de Carrie nos cuenta que después de que él se fue... Ella lloró por una semana. Pero se recuperó porque tiene fe en sí misma. Y en que algún día va a conocer a alguien que esté seguro de que ella es la indicada. Tal vez no. En realidad lo que va a hacer es dar un giro de 360 grados... Y terminar con el mismo tipo que la acaba de dejar ahí parada en la puerta de su casa... Con toda su valija, gente. Y listo. Fin de la primera temporada de Sex and the City. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto. ¡Maldita!